hola amigos amigos amigos, espero que vean que esto se pase con un nuevo video para el canal esta vez de Browstar gente y vamos a estar comprando bueno no comprando, bueno si también comprando las skins pero canjeando las megacajas que Supercell da por la nueva actualización en mi casa son 6, he visto que en otros casos son 4 otras son cajas medianas, entonces yo tengo como la suerte de tener esas 6 megacajas así que imagínense son 60 cajas las que vamos a abrir más las que tenemos aquí, que casi son pues 8 cajas más así que vamos a ver, primero, lo primero vamos a abrir las 6 megacajas a ver que resulta de esto así que vamos a darle a abrir, vamos a ver dame una, así, salió 6 salió 6, Stevencito muchísimas gracias por tu follow papu gracias por tu follow, perdón salió un 6, esto ya es bueno, o es Star Power o es un nuevo Brawler así que vamos a darle, vamos, puntos de fuerza de Ems vamos, puntos de fuerza de Bea, muy bien esos puntos de fuerza de Bea así que vamos a ver, puntos de Mortis que la verdad es que van un poquete igual viene el nuevo Brawler o es Star Power, no quiero ver no estoy viendo eh, dámelo nooo, quería, quería Brawler quería Brawler, nooo, pero bueno ojo, sigue brillando no me digas no me digas a ver, no, 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 no dos Star Power dos Star Power dos Star Power dos Star Power no, 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 dos Star Power pero solo entre con... bueno, es que si los que ven el video no me entienden por qué estoy cantando es porque soy en directo en Twitch, pero bueno dos Star Power en una caja dos Star Power en una mega caja no, 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 no y seis, no, esta caja esta caja se queda como la mejor ya solo mejora con un nuevo Brawler joder, que suerte tiene ya quisiera que me acelera eso dice la buena ojalá esa es que vamos a ir con la segunda por favor, un seis un seis un seis un seis no, bueno, ya era demasiado pedir la verdad ya era demasiado pedir vamos a ver, dale algo rápido con esto para que seamos que no viene nada así que vamos a darle rápido eh, tickets y gemas bastante bien las gemas un ocho buena tuto dice vamos a darle siguiente mega caja es que necesito el nuevo Brawler necesito el nuevo Brawler por favor vamos un seis no, ahora un cuatro ¿por qué un cuatro? ¿por qué? ¿por qué un cuatro? era cinco o seis no cuatro pinche juego me va a dar muchísimos puntos de de Bea me da sesenta y cinco puntos de Bea ok un cuatro es que sí qué desgracia vamos a ver vamos a ver vamos a ver el siguiente creo que esta es la tercera mega caja me encanta vea tres ya casi tienes todo max más o menos más o menos Brawler por favor un seis un seis un seis no otro cuatro otro cuatro no otro cuatro no supercel supercel o es un cinco o es un seis pero no un cuatro no un cuatro no un cuatro supercel gemas bueno me está dando gemas pero ¿por qué un cuatro? me quedan creo que dos mega cajas todavía dos mega cajas esta y otra esta y otra por favor por favor dame un seis aquí dame un seis aquí si te toca un cinco puede venir algo a mí ni un uno ni un medio dice creo que con cinco no sale tiene que ser seis pero por favor supercel un cinco al menos otro cuatro cuatro no o tres creo que son tres creo que son tres bueno vamos a darle gemas bueno duplicadores también última mega caja si conté bien si conté bien exactamente última mega caja gente así que por favor supercel creo que gasté toda mi suerte con estar power seis puros cuatro puros cuatro puros cuatro si te salen solo cuatro significa que ya estás max y si te sale cinco es que viene algo y ya todo te salen cuatro hazla que asco entonces no me va a salir el nuevo brawler no me va a salir el nuevo brawler 60 cajas 60 lo muteé perdón ojalá no estaba muteado por favor que no haya estado vamos a ver me va a salir en cajas gratis es que me va a salir en cajas aquí yo sé que me va a salir en cajas ¿verdad? ¿verdad que me salen cajas? ¿verdad que me va a salir en cajas? ¿verdad chat que me va a salir en cajas? bueno no me salió en cajas pero bueno vamos a ver tengo 160 gemas casi 3000 de oro vamos a comprar skins primero gente para los que no sepan esta skin si la compran van a ayudar muchísimo a todo lo que está sucediendo en Australia con los incendios y todo eso que pasó si quieren ayudar si quieren meter gemas si tienen gemas ahorradas esta es una buena ocasión la skin no es la mejor tampoco de la actualización pero yo lo hago conforme pues en afán de ayudar de aportar algo así que vamos a comprarnos esta skin para ayudar que ciertos fondos lo dejaron aquí en el video de Supercell este skin va destinada con fondos de beneficencia así que nos cae la maravillosa Nita Koala saluditos Hype por venir al directo yo me gemeo por eso la verdad es que si esta skin creo que no vale la pena tanto a Hype gracias por tu follow no vale tanto la pena por el diseño sino por la fan de ayudar así que ahí está Nita Koala vamos a ver donde está Nita donde está Nita vamos a verla aquí ahí está Nita Koala y un Hype y un Hype dice la verdad que venía en el directo vamos a ver con la siguiente skin que sería la de Darryl Dim Sum este skin me gusta tanto porque es la única skin de Darryl que hay hasta el momento del juego así que yo me la voy a comprar gente así que vámonos con el Darryl del año nuevo chino el año pasado este skin yo creo que debería haber sacado nuevas skins pero tenemos Darryl Dim Sum a la cuenta y hasta ahí lo voy a dejar Koala no me gusta Koala Imperial no me gusta y el Brock tampoco entonces creo que le vamos a dejar no me salió nada en las cajas gratis que me dio Supercell así que nada gente si les gustó el video suscríbete al canal dejen su like discúlpame que sea con esta calidad que no está en mi cara pero trato de arreglar eso créanme trato de arreglar eso así que gente nos vemos en la próxima y adiós